Ho, 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 ho who's this? Da, vi, chack Tú me ademamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me ademamos pa' que mi gata prenda los motores Tú me ademamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le den Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro! Lo que me gusta que me te le has llevado Duro! Con lo que quieras